45 días nosotros dejamos macerando un puñado grande de hojas de orégano con su tallo también y le echamos un litro de aceite mineral aquí ya estamos destilando después de los 45 días estamos extrayendo nuestro aceite de orégano este aceite es orgánico después de dejarlo macerar 45 días mire cómo está saliendo nuestro aceite de orégano este aceite lo estamos dosificando para enfermedades como la gastritis el colon para el hongo cándida para licuarte pylori también para la hecha y chacori mejor dicho para muchas bacterias infecciones en nuestro organismo ahí les muestro cómo está saliendo nuestro aceite de orégano para dosificar 5 gotas en la mañana debajo de la lengua y 5 gotas en la tarde debajo de la lengua esta es una concentración especial que la misma planta soltó el principio activo que es el timol y el carbacrol que nos ayudan bastante son unas de alguna manera son unas enzimas muy potentes muy buenas que nos van a ayudar ahí les muestro cómo está saliendo también la planta de de esa botella ahí cómo quedó de alguna manera nuestro aceite de orégano en estas botellas mire ahí se los muestro cómo es el color mire aquí está ya para empacar y listo para comenzar a utilizarse en nuestros pacientes para estas enfermedades y listo